Bueno, vamos a realizar el siguiente problema de cinemática. Me están diciendo que tenemos una pelota que se desplaza desde el punto 1, que tiene estas coordenadas, r1 igual a 2i menos 4j, está dado en metros, hasta el punto 2 de coordenadas menos i más 3j, también en metros. Y me están diciendo que calcule la distancia entre los puntos 1 y 2 en metros. Y luego, ¿cuáles son las componentes del vector r2 menos r1? Muy bien, pues la distancia, bien, me están pidiendo la distancia entre los puntos 1 y 2, pues es el módulo del vector r2 menos r1. Bien, esto es la distancia entre el punto 1 y el punto 2. Bien, ¿de acuerdo? Pues para hacer la diferencia r2 menos r1, yo lo que tengo que hacer es vector r2, vector r2 es menos i más 3j. Y esto menos el vector r1, que es 2i menos 4j. Muy bien, para hacer la distancia, muy bien, muy bien, para hacer la diferencia de vectores hay que hacer coordenada a coordenada, es decir, las i con las i y las j con las j. Por lo tanto, menos i menos 2i, coma, y 3j menos 4j. Por lo tanto, será menos i, coma, y 3j menos menos 4j es 3 más 4, es decir, 7j. Muy bien, pues las componentes, por lo tanto, de ese vector, que lo voy a poner como incremento de r, bien, en vector, serán las componentes menos 3, 7, en metro. Muy bien, ahora, si quiero calcular la distancia, estas serán las componentes y la distancia será el módulo de esa diferencia de vectores de posición. ¿Cómo se hace el módulo? Pues es la raíz cuadrada del primer componente al cuadrado, más el segundo componente al cuadrado, bien, lo que tengo aquí, menos 3 al cuadrado, más 7 al cuadrado. Es decir, raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, número negativo al cuadrado, se pone como positivo, es decir, 9 más 7 al cuadrado, que es 49. Esto es raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, y aproximadamente, me da una distancia de 7,6 metros. Esta sería la distancia. Y ya estaría terminado el problema. Por lo tanto, para hallar la distancia entre dos puntos, yo hago la diferencia de vectores de posición, bien, y después, lo que me haya dado, hago el módulo. Y ya tengo la distancia. Muy bien, si quieren ver más retos resueltos, se dirigen a mi página web de cómose resuelve la física.blogspot.com. Gracias. Gracias.